Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de KOF XV. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora de que subieras KOF XV, que te parto la madre. Pues ya estamos, ¿vale? Un poquito más de KOF. Ya sabéis, chicos, si queréis KOF, apoyadlo a tope, ¿vale? Ya sabéis, unos likes, compartid los vídeos, ese tipo de cosas, siempre funciona bien. Así que, let's go, y ojito lo que tenemos, ¿eh? ¡Uh! Violent Kane contra el Rayo. ¡Ojo, eh! ¡Ojo el Rayo que está jugando contra Orochi! Que está jugando contra, no, con Orochi y Ashiro, Orochi, Chris y Rafael, ¿vale? Señor Ralph. Vámonos. Ese rock, Kronen y Kyo por parte de Violent. Violento, todo más violento. ¡Oh, wow! ¡Esto es lo que me mola a mí! ¡Esto es lo que me mola a mí! ¡Claro que sí! Y la del Broly, súper maravilloso. ¡Sí, señor! ¡Uh! No lo ha matado. Está nada, un poke. ¡Pum! Ya está. Ahí estamos. Ahí estamos. Pues ojito con el Rayo. Ojito con el Rayo. Viene con todo. Acaba de desintegrar al rock de Violent. Ok, pero mira quién está aquí ahora, el Kronen. El personaje que te mata a base de Shorius, ¿vale? Te hace un DP y te chifla medio tubo. ¡Oh! Vaya, si me lo vas a demostrar. Vaya, me lo ha demostrado. Muchas gracias. Es increíble. ¿Pero este personaje no lo van a parchear nunca? ¿O lo han parcheado y sigue igual? Por favor, gente... ¡Wow, buena! Gente enterada del KOF. Decidme algo, porfa. ¿Veis? Otro DP muerto. Ya está. No sé. Lo ha matado literalmente de dos DP. Ha sido una auténtica locura. Lo de Kronen es algo... ¡Bah! ¡Bah! Ya lo estoy viendo. Vale, Chris. Ahí estamos. Qué guay, ¿eh? Lo de las llamas. Mola bastante. ¡Let's go! Vamos a ver a Chris. A ver lo que hace contra el Kronen de Violento Kane. ¡Ay! ¡Uy, mi madre! No confirmaba, pero esto sí que lo va a confirmar. Mira, 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 mira. Mira, como te haga otro... ¡Pero déjame ver al Chris! ¡Violento! ¡Déjame ver al Chris! Otro DP y buenas noches. No, yo quería ver al Chris. Nos vamos a tener que esperar a la próxima partida, gente. Nos vamos a tener que esperar a la próxima partida porque en este no lo vamos a ver. Ok, vamos a ver, Ralf. Señor Ralf, a ver lo que nos puede hacer gozar. Vale, buena. Se ha quedado ahí un poco suficiente. Le hunde la cabeza en la tierra. Eso siempre está bien. ¡Qué buena esa! Ok. ¿Vale? Yo creo que con las barras que tienen otro open... ¡Ay! ¡Espérate! ¡Medio tubo! ¡Medio tubo, amigo! Ahí estamos. No, el jumping era bueno, pero está un poquito lento. Se mató. ¡Joder! ¡Joder! Chicos, el rayo no ha brillado esta vez, ¿eh? Ha brillado al principio. Nos ha... nos ha deleitado, ¿eh? Con ese... Yashiro. Ahí estamos. Buavísimo. Ahí sí que sí, pero... Se ha desinflado después, ¿eh? Se ha desinflado. Una pena. Vámonos. Ok. Vale. Ahí está. Ahí está. El grab de Wifea. Vale. Midiendo ahí un poquito la distancia de ese medio. Ahora sí. Tampoco. ¡Guau! No llega. Me tengo que acercar más. Grosea. Vale. Bien. ¡Uf! Tocando. ¡Vale! Ahí está. Pasa el ataque el señor violento. ¡Uf! Se cambia la torna. ¡Mi madre! ¡Vena! 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 Tengo que acabar con este... ¡Guayna! ¡Uf! ¿Qué estaba haciendo ahí Violet? Se había levantado con porquería, creo, ¿eh? ¿Vale? Teseo. ¡Ay! Está regular, ¿eh? Yashiro. Está regular. Vamos a ver hasta dónde llega. ¡Guau! Se comió el especial. Con papas, además. Bueno, pues... Si antes ya Rayo había empezado bien y no lo consiguió, ahora que ha perdido a Yashiro. Relativamente pronto. Pero bueno, vamos a ver Chris qué es lo que hace. A ver si lo podemos ver brillar un poquito. Vale, buena. Ok. Vale. Toma. Vaya. Vaya. ¿Te ha gustado eso? Combo para Twitter. Repuquen. Repuquen. Vale. Aquí llega el throw, no pasa nada. No se pone de pie. Ahora... Bueno, parece que lo ha prendido. Dale, por favor. Dale, que luego viene el Cronin. Dale, que luego viene el Cronin. Buena. Buena está para Rayo. Está a tope. Está a tope de poder. Está a tope de poder. Power 4. Max mode. Ok. Y ahí tenemos Cronin, el personaje que te mira y te mata. Ok. Vámonos. Ya lo tiene en el córner. ¿Lo mato? ¿Lo mato? Uh. Ah, pues sí. ¡Ah! Estaba pensándolo. Estaba pensándolo. Digo, creo que lo podía pisar. Efectivamente. Lo pisó. Creo que lo podía pisar. Ahí estamos. Una pena. Bueno, hemos visto brillar un poquito más ese oro chiquilis. Un poquito más. Un poquito más. Vamos a ver, Ralph. Rafael. Tiene mucha barra. Power 5 ya, eh. Power 5. Max power. Ajá. Ajá. Vale. Por favor. Hazle un open bien fresco que Ralph con esas barras te pulveriza. Pero claro, tiene que abrirle. Y Violent Cain es Violent Cain. Uno de los mejores jugadores del mundo de KOF. Y lo tenemos. Uno de los mejores. Auténtica máquina de matar. Buenísima. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. ¡Limba! Pues póntelo. Chicos, nuevo rival para Violent Cain. Se va a enfrentar a Phobos y Violent con el Kyo, eh. Ojito, eh. Con el Kyo. En el equipo. Así que let's go. Cronen, The Point, Rock, Kyo y Phobos. Que llevo un equipo también. Equipo waifus, eh. Yenet, Mei y Chizuru. Bastante bien. Bastante, bastante bien. Ok. Vale. Vale. Guau. Qué buenos pokés. No era tu turno, eh. No era tu turno, era el mío, eh. Siempre es el mío. Con el Krohne mi turno es siempre. El tuyo es nunca. El tuyo es morirte. Así, como ahora. Mira. Pon. Pon. A morir. Ja. Vale. Entra en acción la señorita May. A ver qué tal. A ver qué tal. Si le tira un abanico ahí en los dientes. Le rompe los dientes al Krohne. Se calla. No lo sé. Pero bueno. Menos mal que el diseño del Krohne por lo menos está alucinante, eh. Porque está alucinante el diseño. Vale. Ok. No lo está dejando hacer gran cosa, eh. Mi madre. Pero déjala. Que se le van las bragas o algo. No sé. Yo qué sé. Vale. Ay, yo. Ay, yo. Y de nuevo. Vale. Buen. Iba a decir. Buen War Cancel. Interrogación, por favor. Buen War Cancel. Supongo. No lo sé. Vale. Chisuru. Vamos allá. Señor Phobos. Se le está complicando. Va violento. Viene con todo. Viene con todo. No le está dando. No le está dando ninguna tregua. Está a tope. ¡Guau! ¡Mi madre! Ok. ¡Muy! Pero bueno. ¿Qué es eso? ¿Pero qué le ha hecho? ¿Pero qué le ha hecho? Chicos, me voy a por café. Me voy a por café, ¿vale? Dejad un buen like. Creo que el vídeo lo merece si queréis más cof. Voy a por café. Un abrazo.